Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está metiendo desde Fajun Un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Por fin llego aquí, llevo como 10 minutos cabalgando Tocadado desde Memphis, que era la última ubicación en la que estuvimos Hasta el sitio, mira que bonito es esa mierda Bueno, seguimos con nuestro amigo Valle, que en el episodio anterior nos cargamos a... Al lagarto, que ya entran todos los animales, me pierdo Que nos cargamos muy viva la Virgen, es decir, cogí al primero porque me vino así y luego pasa lo que pasa No pensé, no pensé demasiado Bueno, ubicación, Karanis ¿Por qué ha bajado el ritmo ahora? O sea, ¿ha sido sensación mía o ha bajado el ritmo muy vastamente? Un poquito mientras, vale Me van a hacer unas cosas, Star, nada R6, vale Otras Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está metiendo desde Fajun Un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Aunque ponga ahí, ve a Fajun, ya estoy en Fajun, ya estoy en la región de Fajun Me ha costado, eh, ha costado, oye, me duele un viajecito más chulo Me mola que esté el sistema este de guiado Por el camino, que mola muchísimo Que puedas ir al camino cuando te dé la gana Y mola, no sé, ahora ya hemos llegado al punto, así que vamos a ver que nos esté para el cocodrilo Le cocodrilo Tiene una oficina en la aldea de Sac-es-conopayos Es-conopayos, perdón Que he subido a nivel, y bueno, pues Muy bien, muy chulo todo He llegado al nivel 25 Para que cuando suba a nivel conforme a esto, vea bien Un gatete Vale, tíos Vale, investiga la zona A ver ¿What? Alguien ha sufrido que yendo así de daño, eh No sé si os habéis fijado Hostia Pues igual se te ha ido, macho Bueno, si era vudú Me mola mucho Espera, espera, espera Que puedo llamar a gatito con esto, a ver Ah, pues no No subas, eh, caballo No subas, no subas, no subas Relájate Relájate que la cagamos Me mola mucho el Animus, eh El modo Animus este Más que nada por la broma esta Mata al perro ¿Quién haría algo así? ¿Qué desalmado? La subamos, supongo Tranquilo, caballo No hay sangre ni signos de pelea Quizá huyo antes de que esto pasara Estos pergaminos no sirven Miraré arriba ¿Qué? Mira que a Teté Qué majo Eh ¿Qué nos falta? Ah, nos falta solo Ah, arriba del todo Supongo en la atalaya Que te calle ya Que te calle ya Pesado Ah, aquí arriba del todo What? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Carta dejada por Otefres El cocodrilo sabe quién soy Uno de mis evidentes Ha sido arrestado por sus soldados Como un falso pretexto Y se la ha llevado al campamento militar Muy bien, cocodrilo Bailemos Si tantas ganas tienes de pelear contra mí Tendrás que atraparme Para todo Mi confidente dejó esta carta Parece que escapó Pero Atraparon a su siervo Si el siervo sigue vivo Ahí me gusta Sabrá dónde está Otefres Estará en ese campamento militar cercano Todas las misiones son muy parecidas ¿No? El principio O sea, el tanteo es Ir a tal sitio Sí, sí, sí Y una porra Llegar a la misión Bueno, me recuerda Más bien a la misión De Tajarca La escarabajo No sé si es una sensación mía Pero me parece que Si voy andando así Con el sentido guiado Va más rápido Soy yo A ver Muy bien Vale, el neve está en cautividad Hay un sabotaje que debo realizar Pero no hay mucha Un guardia Campión de nivel 27 Más guardias Pero en la zona inicial Ah, vale Ya me parece a mí Digo, coño Esto es todo despejado Me estás contando Vale Vamos a ver Vamos a ver Primero creo que voy a trepar A la atalaya Y quitarles el El humo Para que así no me venga Después nadie A dar por culo ¿Puedo trepar por la manta? Sí Ah, bueno Me ha arropado por ella Pero no Vale Colocamos una trampa Y el egipcio al que le han dado una paliza El de la tienda Ha ido sumiendo Está medio muerto Es el siervo del griego al que buscamos Es griego el nuestro Es amigo Pero aún no ha terminado Al final acabará contándole todo lo que sabe O igual, ¿no? Vale Si ahora silbo Me he equivocado Tuki, tuki Tuki, 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 tuki Hasta luego Joder Puedo hacer flechas Que chet El tipo de atalaya puede ser preocupante En principio si paso por aquí arriba No me va a detectar a nadie Hola Tiene que haber alguien más No me jodas Hay muy poca gente custodiando Hay muy poca gente Y ya No sé En mi zona no hay nadie, de verdad Solo está el tigre este Pobre diablo este Ya está Aquí está mi caballo Pues no No hay nadie más Así que Los siguientes que van a caer Van a ser los del Estos que están durmiendo Lo hago por si acaso No vayas a pensar que lo hago por diversión Vale, llevo cuatro Hay un trofeo que es Matar a diez seguidos En campamentos Y no es un mal reto Pero creo que voy a pasar de ello De momento voy a pasar de ello Me intento cargar al capitán A dormir Un arco muy cheto Si sirvo ahora me detectará el otro El capitán, ¿verdad? A ver, tengo que hacerlo de algún sitio Es que igual Mierda Mátalo, mata Mierda, la cagamos Es lo que digo Que siempre aparece uno En el peor momento Hijo de Pero bueno, tío Ya me has jodido el trofeo En la infiltración Todo ¿Qué haces? ¿Vas a morir? Ojo, voy a otro ahí Si sirvo aquí Coño Que se me equivoco Vale Venían los dos Ah, ¿no? ¿What? A ver si puedo matar al capitán De un solo golpe Ah, pues sí De un solo golpe GG Y ya está Menos mal que mejore La espadita Pues yo creo que Para irnos Podemos irnos Cuando queramos Para coger Al tipo Y que me diga Dónde está Oh, bien Bien, bien Es que me gusta esta espada Creo que O sea, el cuchillo está bien O sea, las dos cuchillas Están bien y tal Pero donde se ponga esta espada Que se quite lo demás Igual esta a lo mejor Sí, pero esta es la que Tengo más cheta ahora Aunque el dúo Motivador también Pero no puedo equipármelo Y este me da Uno a cambio de Perder resistencia Contra el fuego Así que paso Por favor Os he dicho Todo lo que sé Calma ¿Quién eres? Un amigo Silencio No te muevas Voy a sacarte de aquí Y este no lo había marcado antes Como aparecía De ahí De la nada ¿Qué? Hostias Ahora compañero Vamos a ver si te puedo traer Antes de que venga el otro Me la voy a jugar muy fuerte Y nos vamos Hasta luego Deja tu blanco en el suelo Para cumplir el objetivo Espérate, espérate A ver cómo te saco de ahí Vale ¿Qué pasa tío? Te voy a dejar con delicadeza Que me mola Como en plan Quita bicho Dioses Gracias ¿Te ha mandado Otefres? No Debo encontrarle Me ayudará a buscar al cocodrilo ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante Al lago Moeris Tiene una gran estatua Y lleva nuestro símbolo Los mercenarios del cocodrilo Lo están buscando Debo darme prisa Tú ponte a salvo Cuídate Todo está muy entero Ya te digo También te digo Que está súper entero Vale Ese es a nuestro amigo Puede ser que sea también El amigo de Aya El que estaba El que estaba cuando Manejamos a Aya en barco El El segundo al mando Puede ser Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Y como es griego Bueno aquí ya Aquí hay mucho griego También te digo Esto es una Vale Esto es una marcaza Que no quiero Atracar todavía De hecho pensaba Que era ese barco Como lo ponía tan lejos Y veía el icono El otro día Busqué el juego Vale Vale Del palo de caerme Y sé cómo hacerlo O sea es un bug Que bueno No sé si un dicho Un bug La verdad Porque consiste En los templos Estos que hay en Memphis Coger un Carruaje De estos de dos caballos Y llevarlo a la puerta E intentarse ir Por uno de los lados Y como no puede salir Te saca del mapa Vale Eh que soy friendly A ver Déjame verlo Creo que sí Si no es su primo malvado Ah pues no Me he callado la boca Ahora mandan a un hijo De Egipto A matarme Hacía mucho tiempo Que no derramaba Tanta sangre Me envía a Polodoro Queremos lo mismo Soy Poli ¿Quién eres? ¿Y qué quieres eh? Soy Bayek de Siwa Busco información Del cocodrilo El fantasma Que ha obligado A Fayuna A arrodillarse ¿Qué quieres de él? Fácil Es de un grupo Que está destruyendo Egipto Pienso dar caza A todos ellos Bayek de Siwa No sabes A qué te enfrentas El cocodrilo Ha transformado La tierra Y al pueblo El que no trabaja Para él Vive amedrentado ¿Y no tienes idea De quién es el cocodrilo? Robé el libro De cuentas De un magistrado Griego corrupto Debería revelar La identidad Del tal cocodrilo Ah Si se lo llevamos A Polodoro Quizá podamos destruir Toda la organización ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut Lo tiene oculto Si los tolemaicos Creen que lo tengo yo Mi familia está a salvo Por eso tengo que moverme Toma Así Genut sabrá Que eres de confianza Es para mi hija Shadia Cuando lo tengas Ven a los muelles Al sur de Eugemeria Pues vale Bayek Echa un vistazo Por el barco Antes de irte Guardo registros De incidentes locales Que quizá estén relacionados Con el cocodrilo Como Medjay Te interesarán A ver Los desaparecidos De Dionisias Vale Paso 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 Oye mi puto barco En serio En serio En serio Mi puto barco Hola Nivel 39 Estamos locos Gracias Me dejas ¿Puedes moverte un momento? Gracias Me encanta esta mierda Me hace maravillosa Si ves que O sea Si estás en medio de la nada Y hay un barco de fresquero cerca El cabrito se acerca a ti Diciendo Oye Necesitas ayuda Y te puedes tomar el barco prestado Y no hay problema Me gusta Que ya Que ya no tengas que robarle Al Al tipo en cuestión Sino que te lo deja Lo que hace es maravilloso Y que Si Y que el amigo este Valle Que es Es un poli Cuando han entregado la chapa de Medjay Soy poli Además He hecho misiones secundarias Si también soy secundaria Se dan el palo de poli De Proteger a uno Observar algún crimen Y ver quién ha Y que solo hay quien lo ha cometido Y todo eso Me cargue a un A uno de estos Filania No me acuerdo como se hagan nunca A los que Te persiguen todo el rato Perdón Perdón Pero soy el amo Pruebete con Jen La mujer desconfidente Desconfidente Y estas mierdas Que coño me estás contando Bloqueo de Octarrenes Que pasa compañeros No quiero No quiero problemas Ahora no Eugemeria Vale tío Te toca A ti asumir el control Muchas gracias Ya puedes Ya puedes subirte Cuando quieras Ya puedes moverte Sin problema Perdón niños Tengo que entregarle un objeto La última vez que entregarle un objeto Me drogaron Así que no sé Hasta qué punto Debo confiar en estos En esta gente Oiko es capturada Hostia Si que hay misión secundaria Por el amor de Dios Tenemos que limpiar este sitio Y volver a ponerlo en marcha Hola Genut Si Otefres me envía Vengo a ayudar Y tengo la muñeca de tu hija Genial Esperaba noticias De mi marido Gracias Ben Comeremos y hablaremos Pero A ver Yo no había puesto Una contraseña o algo Puedo haber matado a tu marido Y haber cogido el peluche Porque me hizo gracia O que el tío me dijera Es el peluche de mi hija Y ya la tenemos liada Para ti Me encanta mi nueva muñeca Vayek Voy a llamarla Iset Y será la protectora De todo Fayun Que bonica niña Que maja Desde que Otefres se hizo Con ese libro Hay mucha tensión en Fayun Hay soldados con antorchas Patrullando cada noche Y han arrasado Casi por completo Este comedor Al menos A Shadia y a mí Nos dejan en paz Otefres se ha encargado de eso ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo Más leal Que lo escondiera En nuestra villa Pueden registrar el lugar Tanto como quieran Nunca lo encontrarán ¿Puedes llevarme? Me han pedido Que vaya al faro Para otra de sus Investigaciones rutinarias Bah, eso será peligroso Parece que las autoridades Colaboran con el cocodrilo Lo hacen cada pocos días Tranquilo No se atreverán A tocar a alguien Con un puesto oficial Shadia Enséñale Dónde está nuestra casa Te sigo Te sigo No te dan miedo Las alturas ¿Verdad? Ve delante Pequeña Yo te sigo Perdón Niño Mita de en medio Habéis visto La puta niña Como trepa Mira eso Mira esa mierda Pero niña Tú te drogas O algo No, no me has Ah, sí Parece divertido Pero si ya has hecho tú Todo se ve muy bonito La gente debería ser feliz Pero no lo es Ya Tranquila Tus padres se encargarán De cuidarlos ¿Dónde está tu casa? En aquella colina ¿La ves? Sí Ya hay soldados Es muy bien ¿Dónde aprendiste A escalar así? Para ser divertido Vale, vale 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 Y vale Pues hay un porrón De soldados, eh Vale Mi ruta sería Entrar por aquí Matar a ese Pim pam pum Pam pam A ese está trabajando Vale Me cargo a este Subo aquí Mato a este Voy allí Voy aquí Mato a este Mato al de arriba Por si acaso Y me cargo a estos dos Los duermo seguramente Los dormiría Ya está Estos dos Igual paso de ellos Gracias Shadia Ahora vuelve con tu madre Puede ser peligroso Nunca me pasará nada malo ¿Sabes que se puede pelear? Debería tener cuidado Por aquí Ya tenemos Aún no Pero no tardaremos El capitán está arriba Interrogando al siervo Estúpido Ignorante egipcio Investigan a Genut Su lealtad Va a hacer que los maten ¿Cómo se ha pipado ese? Joder Oh mierda Mátalo Muere rata Vale Es hora de salir corriendo A ver Puedo intentar dormir ¿No? Me junto las espaldas Podemos con lo que sea Afilé No se ha dormido ¿No se ha fallado? ¿En serio? La bomba de un momento Me sirve a mí también Como dato ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Tati quieto ya pesado Tati quieto ya Está a ti, quieto, ya, pesado de las pelotas Esto ¿Esto ya podría perder a esquivar como vosotros? ¿Me enseñáis? A dormirla Nosotros ni se han pispado ¿Dónde está? No lo veo Ah, vale ¡Hostias! ¡Que no huyas! Pero mira cuántas flechas tienes clavadas Quieren morirte ya, pesado de las pelotas Estos no son moco de pavo A ver, hay un campeón pesado ahí que no me interesa despertar Que mala suerte he tenido ahí, coño Es que el otro avisaba a su amigo El maricón ¿Dónde está? Dijeron que estaría aquí Hola ¿Está aquí tu muerte? Por lo menos ¿Algo es eso que te llevas? ¿En serio? Ojalá padre pudiera volver a casa Lo he hecho de menos Quiero enseñarle mi nueva muñeca Pero tengo una idea He oído decir a mi madre Que tenemos que ocultarle estos pergaminos Así que piensa ayudar Si me los llevo Padre no tendrá que preocuparse por ellos Y podrá volver a casa No, no sé de nada Cuidado Cuidado No hay fuego ni nada, ¿no? Vale Dime que están vivos No No tiene pinta ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir Y se la han llevado al faro Y también a Shadia Genut ha discutido Pero no le hacían caso Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así Díselo a Otefres ¡Vamos! ¡Maldita sea! Genut y Shadia están en el faro ¡Debo ir allí! Me hace mucha gracia Que los que están ahí Acostados en su casa Están ahí, ¿eh? No sé Ni se mueven Hijo Ponle un poco más de ganas Al puñetero caballo No, ¿qué haces? Que claro Mantengo X No sé por qué Vale Uno en la atalaya Vigilando No, están desmanchando Vale Se lo han cargado Se han cargado A la niña y a la madre ¿Dónde está la madre ahí? ¿Eso quiere decir Que solo se han cargado A la hija, en serio? ¿En serio se han sido Tan rastreos Que solo se han cargado A la niña? ¿O la han secuestrado? ¿Qué pasa, chica? He sudado de los guardias Que hay detrás mío, eh He sudado Es maravilloso ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no he visto el cadáver? Voy más rápido Nadando aquí en caballo Flipa tú con la droga Ni que fuera Aquaman Ay Y la música me está diciendo Que está muerta ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero qué bastos? Con el muñequito ahí Codrilo, vas a flipar Oye ¿Y por qué? Coño, que corte de rollo Pero por qué, o sea, no lo entiendo Si hubiera cargado a dos, vale Pero solo a la hija, ¿por qué? O a la madre O a la madre y a la hija, pero solo a la hija What the fuck Para dar un mensaje, para que la madre dé el mensaje No, no sé Recuerdo a Joel con la barba, sí Nos lo ha arrebatado todo Pagará por esto Él y los que le sirven Nada me devolverá a Shadia No Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza Y yo también Eso espero Haré lo que pueda para ayudarte, hermano ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados Eran guerreros enormes Uno era pelirrojo ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores De la arena de Crocodilopolis Parece que Ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes Encontraré a ese monstruo, amigo Y morirá Para ayudar Sí Así ¡Malo! Qué majo el cocodrilo, ¿no? Es majísimo Es súper kawaii En las fauces del cocodrilo Bueno, en las fauces del cocodrilo ¡Oh, venga ya, tío! ¿Jornada? ¿Jornada de subir de nivel? Esta mierda me mata, ¿eh? Me mata mucho la experiencia de juego Porque yo quiero disfrutar de la historia De la historia aseca, de la historia lineal de Bayek Si luego me quiero ir por vertientes Por ver quién ha matado a quién, quién ha cazado a quién No sé qué, no sé cuánto Recuperar un documento O dejar de recuperar O ver una juerga entre colegas y esas cosas O matar cocodrilos Pues, coño, lo hago Pero no me obligues a hacerlo No, que ahora tengo que hacerlo O matar a 20.000 bichos Que básicamente era la misión secundaria Porque me ha dado más rápido Me ha dado más rápido, yo qué sé La tela En fin, chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego!